Algo muy básico. Ya les dijo su colega que efectivamente yo he sido muchos años docente de San Martín. Empecé enseñando semiología y clínica. Bueno, en realidad siempre enseñé semiología y clínica porque mi especialidad es medicina interna. Y recuerden ustedes que probablemente muchos todavía no se orienten en ese sentido. El internista, la medicina interna, el internista es el especialista en el adulto. En el adulto entre 25 y 55 años. El geriatra generalmente ya empieza a trabajar con el paciente desde los 55 años prácticamente hoy en día. Por eso que hay ese espacio entre los 55 y 65 en el cual el internista y el geriatra digamos se pisan los callos. Y ustedes dirán, antes de los 25 años, doctor, ¿quién ve al paciente? El paciente lo ve la medicina del adolescente. Que en muchos países está muy bien desarrollada y el nuestro está en cero todavía. Entonces muchas veces es el internista mismo que lo empieza a ver desde los 18 años y ahí se cruza con el pediatra. Entonces todavía tenemos eso no muy bien separado en nuestro país. El pediatra es el especialista en el niño. El internista es el especialista en el adulto. O sea, eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, igual que los pediatras, los internistas tienen subespecialidades. Entonces hay subespecialidades que se van a ir, ¿no? Se van a ir, salen de la medicina interna que son la cardiología, la reumatología, la dermatología, por ejemplo, ¿no? La gastroenterología. En otras partes del mundo, nadie puede ser subespecialista sin ser especialista primero en medicina interna. Eso es lo correcto. Eso es lo ideal. A eso debería apuntar el país, pero ya saben ustedes que siempre apuntamos mal. Entonces hay algunas universidades que sí la especialidad la hacen en un año más. Por ejemplo, Cayetana Heredia la tienen cuatro años las especialidades clínicas y de esa manera hacen los dos primeros años medicina interna y después hacen la subespecialidad. Y el resto hacen tres años la subespecialidad. Y realmente uno en el campo ve que hay muchas deficiencias respecto al diagnóstico y el manejo de los pacientes al no tener una buena formación de internista. Entonces, no todos nuestros vecinos, miren ustedes, a todos nuestros vecinos lo hacen de esa manera, incluyendo México y todos los países que nos rodean, Chile, Ecuador, Colombia, todos hacen medicina interna primero y después la subespecialidad. Que generalmente son dos o tres años más, o sea, por eso que las especialidades duran entre cinco y seis años en total. Entonces, eso más o menos para que nos orientemos, ya que ustedes están entrando en esta hermosa carrera, que es realmente bastante demanda y van a estudiar toda la vida. O sea, aquel que no le gusta estudiar se equivocó de carrera, ¿no? A todos los que ejercemos la medicina y nos gusta, es porque nos gusta estudiar, ¿no? Y esperamos morir estudiando. No siempre medicina, se puede estudiar muchas otras cosas, pero hay que estudiar siempre. Siempre hay que estar leyendo y siempre se está aprendiendo. Bueno, entonces, vamos al asunto. Las funciones vitales, ¿no? Muchas veces, y yo me he topado así a veces con algunos internos desorientados que creen que las funciones vitales es una función de enfermería, ¿no? No. Enfermería controla funciones vitales porque es el control básico de cómo está el paciente en el tiempo. Pero las funciones vitales hechas por el médico es diferente porque es el paso inicial hacia el diagnóstico y el conocer al paciente. Entonces, en el examen físico lo primero que uno hace es mirar al paciente. Esa es la inspección. Miras al paciente cómo camina, la marcha, la actitud. Entonces, todo eso, todo eso que se llama es la semiología básica, ya lo van a aprender en ese momento. Pero las funciones vitales son fundamentales porque hay mucha información ahí. Entonces, una de las primeras cosas que nos enseñan en las facultades, en realidad, es esto. De repente, no todas las facultades. Nosotros llevábamos, cuando yo estudié medicina, llevábamos un curso que se llamaba procedimiento de enfermería, que hoy en día ya no lo tienen. Yo estudié en San Marcos y muchos decían, ¿qué hacemos en este curso? Y a mí me encantó porque no solamente aprendí esto, sino aprendimos a hacer procedimientos de enfermería que en realidad un médico tiene que saber hacerlos para poder mandar a hacerlos. Eso es importantísimo. Cuando uno manda a hacer algo, primero debe saber cuál es el procedimiento. Entonces, las funciones vitales se basan fundamentalmente en eso, en ver cuáles son esas constantes que el ser humano tiene que efectivamente te hacen decir que está con vida. Y entonces, pasamos primero por su temperatura. Nosotros sabemos que no somos polquilodermos, somos homotermos. Y tenemos una temperatura que fluctúa entre 36.5 y 37.5 grados. Entonces, ese es más o menos el clásico. O sea, uno puede estar en cualquier parte del mundo. Grados centígrados. Uno puede estar en cualquier parte del mundo, pero la temperatura, o sea, tenemos mecanismos para mantener esa temperatura. Imagínense que ustedes esa temperatura bajara y se fuera por debajo de 35 grados. Eso se llama hipotermia. Entonces, menos de 35 grados estaríamos en hipotermia. Y hay enfermedades que te llevan a eso. Para él es un ejemplo nada más. El coma mixematoso te lleva a eso. Entonces, te dicen, el paciente está más frío que un abrazo de suegra. Es más o menos el término que siempre usamos para hacer un poco de broma en las visitas. Y obviamente, por encima de 37.5, probablemente ya estés con febrícula. Recién cuando pasas de 38 es fiebre. Y es algo que tenemos que comenzar. Ya ustedes, en el momento que los etiquetan estudiantes en medicina, ya no tienen derecho a equivocarse en algunas cosas básicas. Una de ellas es eso. Entonces, uno dice ya por encima, ¿cuándo es fiebre? Cuando es mayor, igual a 38 grados. Ahí es fiebre. Antes de eso es febrícula. Entonces, doctor, si yo tengo mi temperatura normal, porque uno debería saberlo. Yo, por ejemplo, siempre tengo 36.8. Para mí ya 37.2, 37.3, yo ya generalmente siento que, incluso tengo a una clínica, pero eso es febrícula. Recién por encima de 38, podría llamarlo fiebre. ¿Dónde está el control de todo esto? Recuerden todavía lo que ustedes ya saben para haber postulado, por lo menos la parte anatómica. Recuerden que en el cerebro hay una porción muy pequeña, central, completamente central. Es casi como si estuviera protegido por todo, bien al centro, que se llama el hipotálamo. Y el hipotálamo controla todas las funciones vegetativas. Estas funciones vitales, todas son controladas desde el sistema, el cerebro, el cerebro básico, y es pequeñísimo, es muy pequeño, es menos del 1% de la masa encefálica. El hipotálamo controla todo esto. Entonces, la temperatura, la función vital es fundamental. Entonces, ¿cómo la vamos a tomar? O sea, claro, a mí me dirá, hoy hemos pasado toda una situación en la cual nos andaban disparando con un infrarrojo para tomar la temperatura. De hecho que sí, son aparatos que nos pueden ayudar. Hoy en día, esos aparatos, existen unos que tienen, que son muchos, o sea, tienes que pasarlo por lo menos 5 segundos por toda la frente y te puede dar una temperatura mucho más precisa. Pero la que van a utilizar cuando ya entren a su práctica y la que van a ver que siempre debe tomar un hospital que se respeta es con el tremómetro clásico de mercurio, donde tienen este bulbo clásico que es lo que más se rompe, van a comprar a veces esto, se les rompe con facilidad la columna de mercurio y lo que se llama el traigo. El procedimiento puede ser a veces un poco absurdo, pero acuérdense que todo lo que vamos a hacer en medicina tiene un procedimiento y deberían saberlo, por lo menos la primera vez. Para tomar un análisis de gases arteriales, para colocar un catéter central, para hacer una tóra cosentesis, también se los vamos a enseñar en algún momento, porque acá tenemos cursos para todo eso, pero tomar la temperatura también tiene su procedimiento. Entonces hay que lavarse las manos, lo que siempre, las medidas básicas, la desinfección del termómetro, que debe ser siempre con alcohol, porque el termómetro no debe ir a la axila, debe ir a la boca. Por eso que cada paciente debe tener su termómetro. Claro, en nuestras condiciones brutales a veces de pobreza, usamos un termómetro para 20 pacientes, lo cual es absurdo. Ahí sí, no te queda otra que ponerlos en la axila. Imagínense poner los huecos axilares. Un anciano, el hueco axilares es realmente un hueco. Nunca van a tomar una temperatura. Muchas veces lo ponían o se ponen en la ingle, que es mucho mejor de repente para tomar un anciano, pero no es lo ideal. La temperatura oral es la que se debe tomar y en niños pequeños, rectal. Entonces la temperatura oral es fundamental y para eso hay que tener un termómetro por paciente, que esto cuesta sol 50, por paciente y desinfectarlo. Comprobar que la columna de mercurio siempre esté por debajo de 35. Esa es clave. O sea, ya está abajo, sí, ya está por debajo de la rayita. No, la rayita es la rayita de 37. Tiene que estar por debajo de 35. Uno debe siempre, debe siempre primero pedir permiso. O sea, eso es una clave y es algo que tiene que acostumbrarse siempre. Todo al paciente siempre uno debe decir, por más que me dijeron que le tome, no, pero tú cuando vas saludas, preséntate, soy estudiante de medicina, le voy a tomar la temperatura, le informas y le dices lo que vas a hacer y que te consienta lo que vas a hacer. Te voy a poner el termómetro en la boca. Humedézcase los labios. Es importante, ¿por qué? Porque uno debe pedirle al paciente que se humedezcan los labios para que pueda sellar bien, ¿no? Y esa humidificación nos ayuda a sellar la cavidad bucal de tal manera que la temperatura se transmita en forma más rápida. ¿Cuánto tiempo le voy a tener el termómetro bajo la lengua? Tres minutos. Siempre eso a veces nos preguntan y eso es triste. A veces cuando uno llega a la semiología y yo el primer día se le preguntan a los chicos, a ver, están tomando, no, estaban las enfermeras tomando temperatura y decía, a ver, ¿cuánto tiempo tiene que estar ahí? Todo el mundo trataba de lanzar un número, ¿no? Es tres minutos el tiempo que el paciente debe estar con la boca cerrada, respirar solo por la nariz y con los labios humedecidos, ¿ok? Después de tres minutos uno debe leer el resultado tomando el extremo distal del termómetro justamente por el tallo, ¿no? Sin hacer movimientos bruscos para no bajar lo que ha medido la columna de mercurio. Y entonces, como vemos acá, bajo la lengua debe mantenerlo tres minutos y verlo, ¿no? Ver en forma efectiva, a esa distancia más o menos, ¿no? Más de 30 centímetros, poder ver la columna y tomar la temperatura en forma efectiva. Entonces, un recién nacido está en este rango entre 36, 6 y 37. Un lactante entre 36, 8 y 37, 7. Miren cómo la temperatura puede ser incluso, a veces, está con 37 y medio, está con... Un momentito. Los niños, a veces, a esa edad, que tienen un metabolismo muy acelerado, van a estar con mucho, un poco más, 37, 4. Y este rango, no es que la persona, no es que la persona fluctúe tanto, pero suele fluctuar a lo largo del día. Efectivamente, si le tomas la temperatura en la madrugada o durante el sueño, va a ser mucho menor que durante el día, ¿ok? Entonces, ese es el rango que uno toma la temperatura. Solo para que sepan lo que les había dicho, ¿no? Menos de 35, 35, eso se llama hipotermia. La hipotermia es interesante porque es una causa, por ejemplo, de paro cardíaco. ¿Cómo, doctor? Claro que sí. La hipotermia puede producir paro. Es una causa de paro cardíaco. Y eso más o menos ya algo deben haber escuchado. El corazón se para. Ahora, lo triste es cuando escuchan en las noticias y dicen, este, murió de paro cardíaco. Eso ya no pueden ustedes decirlo ya. Ese palbulgo, como dicen. Ustedes ya no pueden decir eso ya. Porque siempre, el 100% morirán parando el corazón. Todos morimos, vamos a morir un día por paro cardíaco. O si quieren, cardio respiratorio, para ser más exactos. Nadie morirá de otra manera. Eso no puede ser causa de la muerte. Y eso nunca se pondrá como causa de la muerte un certificado de función, por ejemplo. Si ustedes alguna vez leen un certificado de función familiar, le dicen, mira, man, como ya estudias medicina, te dicen, te mandan una foto de WhatsApp, te dicen, mira, ha muerto de paro cardíaco respiratorio. Ustedes tienen todo el derecho, y yo les doy la autorización de decir, díganle a ese burro que hizo ese certificado de función, que por favor, por lo menos lea la letra chiquita del mismo certificado. En el mismo certificado dice abajo, paro cardíaco no es diagnóstico de causa de muerte. Incluso así grande lo han puesto, ¿no? Para que ya se entienda. Entonces, pero sin embargo, se sigue informando. Muchos médicos le informan así al periodista, y el periodista dice, ¿qué pasó? Tuvo un paro cardíaco. Absurdo. La causa de la muerte siempre es, ¿no? Puede ser un infarto de miocardio, un paciente que entró en shock, una sepsis, o sea, un traumatismo, un politraumatizado, etcétera. Esas son las causas de la muerte. Pero el corazón para. Y el corazón cuando mueran, todos van a morir de tres maneras, ¿ok? Para en asistolia, donde ya casi prácticamente no hay nada que hacer. En fibrilación ventricular, otra que carga ventricular sin pulso, se llama así. Cuando hay fibrilación, es el único momento en que ustedes, lo han visto en las películas, ahora lo van a ver cuando hagan sus prácticas, al paciente se le desfibrila. Esa es la mejor, eso es lo que uno busca, que el paciente esté en fibrilación para poder desfibrilarlo y volverlo a meter en, ¿no? En actividad eléctrica normal. Y existe una más que se llama actividad eléctrica sin pulso, donde el corazón tiene actividad eléctrica, pero no llega a ser la bomba. O sea, la bomba no funciona, pero tiene actividad eléctrica. Entonces, esa actividad eléctrica sin pulso, lo que uno trata de hacer es ahí donde ustedes ven, han visto en las series o en las películas que dicen ponle pinefrina, ponle atropina, ponle pinefrina, porque se están poniendo tantos medicamentos para tratar de que ese músculo que está en una actividad totalmente asincrónica y errática entre en fibrilación y de ahí lo pueden desfibrilar y nuevamente regrese a la vida. Esa es la resucitación. Entonces, en esa actividad eléctrica sin pulso, ya un día tendrán que estudiar las 5 H's y las 5 T's, y una de esas H's es la hipotermia. La hipotermia es una causa de paro cardíaco. Nadie hace paro por hipertermia. Miren, queman el cerebro, pero no hacen paro, pero sí por hipotermia. Y eso es muy frecuente en nuestro país, en las zonas de gran altura. Es decir, la gente se queda, se queda en la calle, se duermen en la calle, se congelan y mueren por hipotermia. Esto es muy frecuente en él, sobre todo es el mecanismo más dañino de la inmersión. Cuando alguien se ahoga y nuestro mar es totalmente frío, generalmente salen los pacientes en hipotermia y eso hace que todavía ese cerebro se pueda recuperar incluso hasta 30 minutos después del paro. ¿Se dan cuenta? Eso es lo interesante de la hipotermia. Les había dicho que si la temperatura sube de tu rango más de lo normal, entonces 37.7, 37.8, eso es febrícula. Hasta que no supere los 38, sigue siendo febrícula. Y recién después de 38 es fiebre. Recién después de eso es fiebre. Hiciste el concepto de hiperpirexia donde la temperatura es muy elevada, más de 41, y es un desajuste fundamentalmente, generalmente debido a drogas, y la hipertermia, que también es otro desajuste importante donde hay un exceso de calor. Esto se ve, por ejemplo, más en los pacientes hipertiroideos, por ejemplo. Ese concepto, y eso es lo interesante, por lo menos ya tienen ese concepto de lo que es el control de la temperatura. Vayamos ahora a ver el pulso. El pulso, hay libros completos sobre el pulso. Aquellos que ya van pensando, porque así es. Yo he tenido compañeros que son cardiólogos y que desde el primer año me decían, yo he estudiado medicina para ser cardiólogo, y son cardiólogos. Uno de mis grandes amigos me dijo, yo quiero ser cardiovascular, y ahí es el mejor cardiovascular del Perú ahorita en el INCOR. Entonces sí se puede lograr esto cuando uno se lo propone. ¿Y cuándo tiene la materia prima para hacerlo? Existe un libro, El Zarco, que es La Exploración del Corazón, que es un libro básico, que algún día comprense, pero cuando lo vean ahí, no, Pirata, comprense, El Zarco. Es un buen libro, también está en PDF, si quieren. Pero siempre es bueno tener, tener sus, sus impresos. Y entender es, ¿cómo es ideal? Porque existe un pulso venoso, que eso lo van a aprender ya en semiología, esto no es funciones vitales. El pulso venoso tiene que ver con el diagnóstico ya de patología específica. Pero el pulso, el pulso arterial es ese, ese bit que se transmite a través de las arterias que son elásticas. Entonces, ¿no? Hace ese, ese bit. Y eso tienen que, eso tienen que encontrar. ¿Cuáles son las arterias que te pueden dar un pulso? El pulso temporal, por ejemplo, miren, en este punto, en este punto, alrededor de la 100, ¿no? Delante del pavión auricular. El pulso carotidio, este es clave. La mejor manera de buscarlo siempre es buscar la manzana, que aunque no se ve en la mujer, igual se palpa. Es el cartílago, tricoides. Y entonces uno busca ahí, dice, ah, acá está. Y más o menos uno agarra, y hace dos dedos hacia la derecha o izquierda, y ahí meten su, meten su mano, y ahí está. Si no está, es porque está en paro. Nunca un médico toma el pulso cuando un paciente está en paro radial. Eso es de enfermería. Entonces a ustedes lo llaman, y dicen, este doctor, porque claro, ustedes ya están con su mandilita, doctor, en la calle, y caminan ustedes hasta de blanco. Se desplomó alguien, entonces van a ir a tomarle el pulso radial, qué roche, ¿no? Esa es enfermera, no puede ser, ese es chamán. No puede ser. Este, el pulso, en las circunstancias de emergencia, el médico siempre debe tomarlo a nivel carotidio. Y es ahí cuando uno dice, no tiene pulso. Es ahí cuando uno dice, no tiene pulso. Entonces, es el carotidio, como les he señalado, palpen su cartílago ahí, háganlo ahorita, dos dedos para acá, y en esa línea, uno mete los dos o tres dedos, y van a sentir como salta su pulso. Ahí está, el pulso carotidio. Nunca tengan cuidado de no jugar mucho con masajear, porque acuérdense que el masajeo del bulbo carotidio puede provocar incluso bradicardia. Se pueden provocar hasta paro en algunos pacientes. Existe el pulso humeral o llamado también brachial, que es fácil porque siempre hay una zona que el músculo, bíceps, uno hacia la parte interna, uno puede encontrar siempre una depresión. Yo estoy gordito, no se nota mucho, pero ahí está. Entonces, de esa manera pueden encontrar fácilmente su pulso brachial o humeral. y este es el clásico, el radial, el que van a usar más para el control de la función vital. Claro, tu paciente está vivo, no tienes un poquito mal de carotidio, no te vas de frente, y le agarras, ¿no? Tu dedo gordo, tu primer dedo, es ahí, donde tú vas a, en la parte dura, y ¿por qué el radial es el más fácil de encontrar? Porque prácticamente está a flor de piel, y tiene una estructura ósea abajo, es más fácil de palparlo. Entonces, ahí lo palpas. Y es este, es esta arteria radial la que vamos a pulsar para sacar la arteria, la sangre arterial, cuando hagan análisis de gases arteriales. Este es el radial. Existe un pulso poplítio. Doctor, ¿pero por qué no se enseña tanto? ¿Qué tal si tu paciente es manquito, no tiene? Tienes que saber dónde vas a buscar el pulso, ¿no? Carotidio, de repente está, pues no tiene cuello. No es que no tenga, o sea, no se le ve. Y entonces tiene que saber dónde están todos los puntos de los pulsos clásicos, porque en el momento que lleguen a la parte ya de semiología, tienen que hacer registro de pulsos, porque también existen las insuficiencias arteriales periféricas, como un grupo de enfermedades que tienen que saber diagnosticar. Entonces, el pulso poplítio, es tener un hueco poplítio atrás, eso es, ¿no? Cuando este paciente está boca abajo, ya que hay un hueco atrás de la rodilla, ¿no es cierto? Ahí se palpa, y el pedio, que es bien sencillo y fácil, ¿no? Siempre sigan la línea pulso que pasa el pulso poplítio. Esto es bien interesante porque cuando tengan familiares diabéticos, lo primero que uno debe mirar a un diabético cuando uno tiene interés en ayudarlo, es miren sus pies. Si el pie está frío, deforme, o incluso con úlcera, ese es un pésimo paciente diabético, el pie diabético que uno tiene, puede por lo menos orientar al paciente. Entonces, ahí ustedes van a sentir el pulso. ¿Qué es lo que van a sentir? Lo que van a buscar es la frecuencia, hay que contar el pulso, ahora vamos a ver cuál es el procedimiento, la frecuencia por minuto. El ritmo, ustedes ponen ahí, y tienen que sentir que es regular, o de repente es irregular, de repente sienten, ¿no? Que salta un, un, tu, 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 incluso más. Hay un ritmo, no guarda el mismo ritmo, entonces, arrítmico, entonces ahí ya están haciendo un diagnóstico rápido, arrítmico. La tensión, todos tienen la misma, la misma fuerza, o son diferentes. La amplitud, o sea, puede ser que el, ese, ese saltar que sienten en el dedo, es, se mantiene un poco más. Demarán amplitud, y la forma, a veces puede tener una, es un salto doble, ¿no? Y es, todo eso, lo van a leer un día, cuando hagan toda la semiología cardiovascular inicial. Pero esas son las características, frecuencia, ritmo, tensión, amplitud, y forma. Entonces uno, tengo que dar cuenta, ¿no? Si ya, tengo que contar cuántos, cuántos latidos hay pulso. Si está rítmico el ritmo, ¿no es cierto? Es el primer diagnóstico. Si tiene la misma fuerza, tensión. Si tiene, si dura lo mismo o es más corto, amplitud. Y si tiene la, todos, tiene la, todas las curvitas tienen la misma forma. Entonces la forma. ¿Cómo tomamos ese, ese pulso? Lavarse siempre las manos, explicar al paciente que van a realizar y solicitar su autorización, eso siempre es básico. Se presiona con el segundo, tercer y cuarto dedo, o sea, no ponen un dedito, dos como mínimo, idealmente los tres, los tres dedos sobre el donde han escogido. Obviamente que cuando es para control de función vital, es radial, pero cuando es para ver si el paciente está vivo, carotidio, carotidio. Entonces, y siempre hacia la mano dominante, buscar la mano dominante, diestro o izquierdo, ¿ok? Entonces, contabilizar las pulsaciones por minuto completo, a diferencia de la frecuencia respiratoria, donde uno lo hace en 30 segundos, acá sí se recomienda que sea minuto completo. No hacerlo por fracciones, ¿no? Ni multiplicar. Lo ideal es que sea minuto, porque pueden tener en un minuto, de repente tú estás tomando, estás a los 40 segundos y de repente, ¡pum! Sientes un espacio. De repente un espacio y regresó, pero no sientes nada. Y si en ese momento tú pusieras el tetoscopio, sientes un golpe en ese espacio. ¿Qué fue eso? Una extrasístole. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno puede estar todo regular, 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 de repente hizo una pausa, se quedó un segundo y medio, dos segundos, hizo una pausa y volvió otra vez, regular, regular, regular. ¿Qué pasó en ese pequeño espacio? Lo más probable es que sea una extrasístole o incluso el paciente puede tener, puede tener pequeñas pausas en arritmias malignas. Entonces, por eso le decía, en un minuto no tomar fracciones salvo que sea, ¿no? Porque el paciente está en evaluación por RCP, por paro cardiorrespiratorio, etcétera, o emergencia extrema. Un minuto, dos segundos, tercero y cuarto dedo deben ir ahí, radial cuando es control de función vital, carotidio cuando es para ver si el paciente tiene pulso, porque es una emergencia, si está vivo. Los rangos, como ven ustedes, van el rango normal, normalmente mayor de 15 años, yo va entre 50 y 100, usualmente se suele decir, ¿no? Entre 60 y 90, pero entre 50 y 100, por eso que por debajo de 50, recién hablamos de bradicardia clínica. Doctor, pero entre 50 y 60, a mí me dicen que es, no, es que ahí todavía es algo muy leve, y el promedio es 80. Entonces la taquicardia, como decíamos, ¿a qué le llama taquicardia? A cuando está por encima de 100 la frecuencia. Por encima de 100, entonces ya tiene la taquicardia. ¿Y por qué es sinusal? Ah, eso sería viendo el electrocardiogramo, que tiene una P. Entonces ya van a aprender eso algún día, un momento, y ahí, ¿no? Viene así. Entonces esta es la onda P, que es el latido, es la contracción de las aurículas, la onda P. Eso significa que hay ritmo, que hay marcapaso normal. Por eso se le llama taquicardia sinusal. Pero en general lo que tienen que hacer ahora es que esto es una taquicardia más de 100, pero no debe sobrepasar tampoco los 160, porque si no sería ya, cuando pasa el 160, ya el paciente puede entrar en shock, puede hacer, es muy severa la taquicardia y puede entrar incluso en colapso cardiovascular y eso generalmente se asocia a taquicardia supraventricular, se llama. Bradicardia, ¿no? Generalmente está por debajo de 60, está entre 40 y 60. Doctor, y si es menos de 40, ese paciente generalmente en menos de 40 ya entra, ¿no? Entra en shock. Entonces por bajo gasto cardíaco. Bradicardia, menos de 60, severa, menos de 50. ¿Qué cosa es un pulso amplio? Justo decíamos eso, ¿no? Cuando el, ¿no? Cuando la amplitud, ¿no? Se extiende, o sea, el golpe es, se mantiene arriba un poco más de lo normal, no es, no dicen eso no es normal, eso se ve en la insuficiencia aórtica, por ejemplo, un pulso duro, uno agarra y siente, pues, como si fuera, le decían las abuelas antes, una tráquea de pollo. O sea, uno siente ahí una cosa pero durísima, ¿no? Como si fuera un grueso la arteria y recién ahí la aprietas y sientes, ¿no? Dice, ah, ese es en la terosclerosis. El pulso débil, de tono muy bajo, muy débil, muy débil, generalmente los grandes deshidratados, los que están en shock. El arrítmico, justamente eso, ¿no? Pierde el ritmo. ¿Cuál es la arritmia más frecuente? La filtración auricular. Es muy frecuente en adultos mayores. Entonces uno comienza a tener un ritmo, o sea, en diferentes, no hay ritmo. El pulso filiforme, itar, parbus también, y el pulso alternante. Eso ya, solamente para que sepan lo que va a haber, lo que puede haber en el pulso. La presión arterial, importantísimo. Este es, este es algo que a ustedes les van, los van a atosigar ahora que ya están estudiando medicina. Todo el mundo quiere saber si es hipertenso o no. La hipertensión es una enfermedad que esencial, es la más frecuente, la que la primaria o esencial, la que no tiene una causa secundaria que la genere, es lo más frecuente y empieza por encima de los 50 años. Cuando empieza antes de los 50 años uno tiene la obligación de buscar una causa secundaria, no es frecuente, puede ser desde lo más común, que puede ser la obesidad con amnia al sueño, que es una de las enfermedades que más produce hipertensión, a enfermedades más raras como el Cushing, etcétera, que pueden producir hipertensión. Por ejemplo, usar corticoides te sube la presión, el alcohol te sube la presión. Pero la presión arterial, entonces siempre va a ser, tiene que uno tener los valores en la cabeza para decir, sí, bueno, no te preocupes por eso y lo vas a hacer con convicción. La preparación del paciente. Entonces, en la presión arterial, sí, ahí sí, debe existir todo un ambiente y esto es lo que, el procedimiento, vamos a revisar el procedimiento que está escrito en lo que se llama, ¿no? en los consensos de la American Heart Association y la Escuela Europea de Cardiología, que esto lo usamos en todo el mundo. Entonces, primero el paciente tiene que estar relajado, ¿no? Un paciente no puede estar renegando, gritando, un paciente tiene que estar relajado más de cinco minutos, sentados con los pies en el suelo, ¿ok? Y así es el procedimiento, ¿ah? Durante más de cinco minutos. Espalda apoyada, como ven acá, sentado, brazo estirado, relajado, completamente relajado. Durante esos cinco minutos no debe, no debe el paciente conversar con nadie. O sea, debe estar relajado, casi como si estuviera en meditación. Entonces, debe evitar, ¿no? Cafeína, ejercicio, el haber fumado por lo menos 30 minutos antes para tener una medición adecuada. Asegurarse que el paciente haya vaciado su vejiga. Exacto, porque también de repente el doctor, quiero ir al baño. No, no, toma la presión, espérate. Ese médico está perdido. El paciente debe estar relajado. Nadie va a estar relajado si tiene la vejiga llena. Entonces, no debe, como decíamos, hablar ni el paciente, ni con nadie, ni con el observador, ni con uno. O sea, esos cinco minutos de total relax. Quitarse toda la ropa que cubra la ubicación que van a poner ustedes el manguito. Eso es importante. Entonces, debe estar libre de ropa. Medición debe ser realizada con el paciente, como decíamos, sentado o acostado, pero más o menos a ese nivel. Después vamos a ver cómo se coloca todo ello. de ahí les voy a enseñar un par de tensiómetros. Técnica. Entonces, el dispositivo de medición que haya sido validado. Entonces, doctor, ¿qué tiene que ser? Como ven ustedes acá, este es el típico esfingomanómetro, ¿no es cierto? con el CAF que se llama el mango con su CAF adentro o también la vejiga le llaman que es lo que se va a hinchar, ¿no? Y está el manómetro, está el manómetro, ¿no? Entonces, todo el proceso. Entonces, eso debería estar calibrado, ¿ok? El brazo apoyado más o menos descansando, como ven acá, en un escritorio, en una mesa y a nivel, más o menos al mismo, a la misma altura de la aurícula derecha. Entonces, el manguito debería estar más o menos a esa altura de la aurícula de la aurícula derecha. Punto medio del esternón. Dice, punto medio del esternón. Hay que usar un tamaño correcto de manguito, o sea, no puede ser muy grande ni muy pequeño, ¿no? Tiene que ser preciso justamente para que, ¿no? La vejiga que se va a inflar rodee por lo menos el 80% del brazo, ¿ok? Y entonces, eso se ve acá. Generalmente, los mangos estos tienen una medida acá, ¿no? Entonces, tienen una medida para quienes están y uno puede agarrar, si tiene dudas, medir la circunferencia del brazo. Si no está en ese rango, no pueden usar ese mango y tienen que cambiar de tensiómetro. Cosa que en nuestro país es muy complicado, les voy a decir, es bien difícil cuando uno va y dice la enfermería nunca te quiere dar otro. Dicen, no, no tenemos, en realidad los tienen guardados, ¿no? Pero a veces el paciente puede tener un brazo muy ancho y va a ser imposible tomarle. Y acá está el rango para el cual va a servir, sirve ese mango. Es definitivamente. Y, este, debe utilizarse el etetoscopio para escuchar los, los ruidos, ¿no? de Cochroff, que es, se utiliza el diafragma, el etetoscopio o la campana, cualquiera de los dos, pero se tiene que colocar sobre, ya sabemos dónde está, ¿no? La arteria humeral que es la brachial, acá, a ese nivel. Entonces, a ese nivel se pone. Eso cuando se utiliza el tensiómetro clásico que todo el mundo debería tener ya, o por lo menos irlo consiguiendo. Sin embargo, hay otros aparatos, yo justo les he traído y que están calibrados. Por ejemplo, este de acá es un aparato de muñeca. Lo calibra, los americanos tienen esto calibrado y uno puede tomar a partir de la arteria radial. No son tan precisos, pero son muy útiles y los utilizan mucho hoy en día en enfermería. Desde ahí, aprieta y comienza a tomar. Van a ver ustedes. ¿Ve cómo suena? Ahí está tomando la presión arterial. Yo que estoy dictando clase en este momento, obviamente mi presión va a estar más alta de lo normal. Es así. Y eso hemos hecho pruebas, con los mapas que son para medir. Por ejemplo, alguna vez se nos ocurrió ponérselo a los que colocaban catéteres central cuando yo trabajaba en UCI, yo trabajaba en UCI, yo he sido jefe de UCI cinco años. Y me acuerdo que uno de mis grandes amigos, mientras colocaba catéteres, su presión era de 200 con 120 durante el procedimiento. Entonces, no se puede medir, tomar esa presión como la supresión normal. O sea, el ser humano fluctúa muchísimo su presión durante su actividad, actividad física. El estrés es lo que más eleva la presión, definitivamente. Recordando que el cortisol es la gran hormona de estrés que constantemente van a tener. ¿Ven cómo el aparato ha vuelto a inflar porque no le daba una lectura precisa? Porque estoy yo fluctuando probablemente. ¿Ok? Estoy con una presión alta. Entonces, eso es lo usual. No quería decir que esté en ese momento mal. Y este es otro de los aparatos, por ejemplo, que hoy en día se pueden conseguir fácilmente en la web. Yo se lo he comprado a través de Amazon. Y este es mucho más preciso. Este es mucho más preciso. Y van a ver que acá me sale como 160 mi presión sistólica y esta de acá tiene... Ustedes van a ver que todos estos aparatos tienen una indicación. ¿Dónde va el punto rojo? Dice, el rojo va hacia abajo. Ya lo estaba poniendo mal. ¿Ven? El rojo siempre va ahí. Ahí va. Ahí va. Y uno solo incluso puede entrenar a su paciente y hacer que tome la presión. Entonces, este es mucho más preciso que este. Pero los dos están avalados por la FDA. Entonces, vamos a ver la diferencia. Van a ver... Siempre hay una diferencia. Este toma mucho mayor a nivel... Este es a nivel de la arteria radial. Este es el brachial. Ok. Este es mucho más lento. Y entonces, de esa manera uno tiene así, ¿no? La técnica de medición. Entonces, se dice que en la primera visita se registra siempre la presión en ambos brazos. ¿No? No debe haber una diferencial mayor de 5 milímetros. ¿No? Entonces, siempre se registra en ambos brazos. Y siempre hay que usar el brazo que da la lectura más alta para las siguientes. Entonces, si uno... Si bien es cierto, uno debería utilizar el brazo dominante. ¿No? Uno debe usar el brazo dominante. En el caso de la presión arterial, la primera vez que ustedes ven a un paciente le toman en ambos brazos y en aquel brazo que les dé más alto valor, ese es el que le va... Marca el brazo que va a ser siempre que van a tomar ustedes la presión arterial. Entonces, a eso tienen que acostumbrarse. Después, hay que utilizar determinaciones auscultatorias siempre... La ventaja de estos aparatos, miren, como 20 menos. ¿Se dan cuenta? Yo lo tengo ya marcado, este siempre da 20 más. Entonces, la caliente... Este es el que está para uso incluso médico. Este es para uso doméstico. ¿Se dan cuenta? La diferencia es radial. Este sí. Este, por ejemplo, es un aparato que uno tranquilamente lo puede utilizar y se usan en los hospitales, por ejemplo. Entonces, le decía que hay que... Para las determinaciones auscultatorias, ¿no? Hay que tener en cuenta que por lo menos uno, cuando está tomando, uno debe tomar el pulso. ¿Por qué? Porque cuando uno está inflando, tú estás tomando el pulso y cuando desaparece el pulso es cuando recién logras obliterar. Porque lo que quieres es cerrar. Para tomar la presión, tú la presión que estás ejerciendo en el mango debe cerrar el flujo sanguíneo. Entonces, tú vas subiendo. Dices, ¿hasta cuánto subo, doctor? Toma tu pulso. Toma tu pulso. ¿No? Y entonces, cuando desaparece el pulso, entonces ya... Ya obliteraste, ya cerraste el flujo. Sobre eso, le metes 20 a 30 milímetros más. Entonces, si se cerró en 160, le tiras hasta 190, como máximo. No tienes que tirarlo a 200 y pico, ¿no? No tiene sentido. Entonces, eso es lo que tiene. Por eso que se debe, cuando uno toma la presión, como ven acá, debe estar tomando al mismo tiempo el pulso. Esto debe estar muy ajustado. No, debe permitir que entren dos dedos. Ojo, debe permitir que entren dos dedos. No tiene que estar súper ajustado. Y tomas el pulso y cuando desaparece el pulso, 20 a 30 milímetros más lo que vas a inflar, ¿no? Para comenzar a escuchar después los ruidos de Korotkov. Los ruidos de Korotkov se van a ir escuchando. Es uno, ya está listo, ausculta, como ven acá, ausculta y comienza a bajar, a desinflar a un ritmo de dos milímetros por segundo. O sea, tiene que ser lento, ¿no? Dos milímetros por segundo. Hasta que escuchen el primer ruido. Primer ruido de Korotkov, ¿no? Entonces, así registran la presión sistólica, la presión arterial sistólica. Entonces, con esta técnica auscultatoria, donde van a escuchar primero el primer ruido de Korotkov. Se anota, ¿no? Y utilizar también, recordar que cuando desaparece todos los sonidos o la quinta fase, como se le dice, algunos dicen el quinto ruido, y ese es un error, no es quinto ruido, es la quinta fase. Entonces, ahí desaparecen los ruidos, uno dice, estás escuchando y ya no escuchas nada, ahí. Por eso, no hay que estar atento. El último ruido lo escuché en 84, 84. La ventaja de estos aparatos es que ya te lo da exactísimo, exacto, Acá me dio hace un momento 144,76, exactito, ¿no? Entonces, tiene que ser de esa manera. También se deben anotar todos los efectos, el tiempo de medicamento, en promedio, lecturas, ¿no? ¿Cuántas lecturas mayor o igual a dos obtenidas en dos ocasiones diferentes para poder hacer, ese es para poder hacer por primera vez el diagnóstico. Pero la cosa práctica es, la mayoría de la gente hoy en día tiene su aparato o alguien le puede tomar la presión. Y ustedes dicen, doctor, ya les van a llamar así como, ¿no? Siendo estudiantes, ¿cómo puedo saber si soy hipertenso? En una sola visita es imposible, uno tiene que tener por lo menos dos o más visitas, pero uno puede hacer que registre y la gente quiere registrarse, la gente se registra de diferentes maneras, de mañana, tarde y noche, después de comer, después no, cuando estás relajado, no, no, no. La mejor manera de hacer un registro de presión diario es al despertar y al acostarse. Entonces, tranquilamente le dicen a una persona tome su libreta, ponga ahí fecha 17 de febrero, al despertar se despiertan, antes de levantarse de la cama se ponen su aparatito, se lo toman y apuntan. Y también les da el pulso, así que también anoten el pulso al mismo tiempo. Siempre es sutil la información. Y cuando ya se van a dormir, antes de apagar tu luz para dormir, te vuelves a tomar y apuntas antes de acostarte, antes de dormir. Estas dos medidas todos los días te da una curva perfecta para poder decir, ah, no, mira, a ver, ¿cuándo suele ser más intensa la presión? ¿Cuándo es el pulso de cortisol más intenso? Ya lo van a estudiar en fisio ocho de la mañana. Por eso que en las mañanas pues generalmente vas a encontrar las presiones mucho más altas y los eventos cardiovasculares se suelen dar por eso en las madrugadas y en las mañanas. Los infartos suelen llegar generalmente en las madrugadas y en las mañanas que es cuando viene el mayor pul de cortisol. La presión se eleva más. Entonces, una presión normal es menor de 130 en esas condiciones. No se asusten por mi presión que me ha tomado ahorita, estoy dictando clases, pero cuando me relaje cinco minutos yo voy a estar con 120 con 180 entonces porque yo tomo mi medicación soy hipertenso. Normal presión diastólica menor de 85. Ya es normal alta de 130 a 139 la sistólica y la diastólica de 85 a 89 milímetros de mercurio. Se dice hipertensión tipo 1 leve a moderada cuando es en este rango no pasa de 160 de 140 a 159 y la diastólica de 90 a 99 no pasa de 100 y ya es severa hipertensión tipo 2 cuando el paciente tiene más de 160 de sistólica y más de 100 de diastólica. Doctor, ¿esa es una emergencia? No. El concepto de emergencia hipertensiva es otra, ¿no? El concepto de emergencia hipertensiva que lo van a aprender un día pero para que más o menos lo tengan en la cabeza es que la persona tenga un daño generado por esa presión en ese momento o sea, agudo, le está fallando el riñón por eso, está teniendo un infarto, está con un estroco, o sea, una hemorragia o un infarto cerebral en ese momento, está con congestión pulmonar en ese momento por la presión tan alta. Ese es uno, ¿no? Y generalmente esa presión tiene que ser ¿no? Muy alta, tan alta que explique eso, tan alta como más de 120 de diastólica, imagínense, Más de 120 de diastólica, más de 200 de sistólica. ¿Cómo para hablar de una emergencia hipertensiva? ¿Ok? Esa entonces es la manera en que se toma la presión y cómo se controla. Veamos ahora la frecuencia respiratoria, la frecuencia respiratoria rápida nada más es el paciente, o sea, hay que contar, aquí sí se permite contar en 30 segundos, es lo que usualmente se hace, se multiplica por dos. Lo más cómodo posible tiene que estar el paciente, ¿no? Sin alertar al paciente hay que mirarlo, es observacional o a veces uno puede poner la mano encima del pecho pero de forma suave sin que obviamente alteren al paciente, imagínense que a ustedes se les ocurra poner la mano al pecho a una joven justamente ahí donde no deben entonces no debe ser esa manera. Tienen que buscar la manera de poder observar la expansión torácica, obviamente tratar de que se quede con lo mínimo de ropa y que esté en una posición que ustedes puedan observar la expansión torácica. Algunas veces si no es fácil se pueden ayudar con el tetoscopio y estar colocado en el tetoscopio y poder escuchar entrada y salida y poder contar. Se cuenta por lo menos en 30, lo ideal, 30 segundos se multiplica por 2 si es que la respiración es regular. Ustedes están viendo y el paciente respira regular pero si la respiración es irregular se recomienda en un minuto. O sea, regular 30 segundos se multiplica por 2 y cuando es irregular un minuto. Los rangos miren cómo varían entre recién nacido y un adolescente adulto que está entre 14 y 20. Generalmente por debajo de 12 es cuando está la frecuencia baja. Acá se utiliza ya así como en el pulso estos términos de Brady. Brady es lento. brad, ¿no? Entonces dices bradicardia es frecuencia cardíaca baja. Taquicardia frecuencia cardíaca alta. Bradipnia frecuencia respiratoria baja. Taquipnia frecuencia respiratoria alta por encima de 20. Se dan cuenta en el adulto generalmente. Entonces así como ven en esta imagen por ejemplo esta es una manera colocando la manito ahí entre más o menos a la altura del diafragma para que te permita apreciar la distensión torácica o simplemente observando la expansión del pecho si es fácil. Tienen que encontrar la manera de poder observar o sentir con el tetocopio la expansión del pecho. Y entonces el rango generalmente el paciente con una respiración normal recuerden que lo normal es eup también el prefijo eup es normal entonces eupnea respiración normal cuando está por encima de 20 taquipnia cuando está por debajo de 12 bradipnia por debajo de 8 severa de la bradipnia apnea ausencia apnea ausencia apnea ausencia respiración y hipernia es entonces taquipnia es frecuencia aumentada hipernia es cuando hay mayor frecuencia con mayor profundidad se dan cuenta no solamente frecuencia sino profundidad intensa hipernia y estos son patrones que algún día ya los verán en semiología pero para que vean que hay patrones que te van a permitir ya hacer desde el momento de observar esto ya puedes estar asumiendo qué diagnóstico tiene un paciente que tiene una respiración de kusmaulio a acidosis metabólica ya estoy pensando ya en ese momento se dan cuenta o que tiene un patrón de chain stock que ya sé que tiene daño cerebral agudo entonces cosas de ese tipo te pueden ayudar los patrones sirven para terminar haciendo el diagnóstico pero esa es la manera en que se toma la frecuencia respiratoria y algo que no no se suele poner mucho hoy en pero yo lo he agregado porque esto cobró mucha importancia miren que esto ya hace muchos años a los alumnos yo le decía cuando empezábamos semi yo le decía cómprense su oxímetro ya en esa época estoy hablando 10 o 15 años atrás era fácil comprarlo en el centro de Lima hoy en día con mayor razón a raíz de lo que ha sucedido claro han venido pulseoxímetros que son de 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 marcas y calidades horribles pero traten de ver uno que sea adecuado este es uno uno profesional muy bueno que tiene su mismo miren y se debe colocar siempre de preferencia con el dedo índice o medio cuando teniendo libre no puede haber esmalte no puede haber ninguna alteración en esta en la uña porque tiene que traer el infrarrojo atravesar el lechunguial para que pueda detectar el porcentual de glóbulos rojos y uno prende y ahí uno ve entonces y va a aparecer incluso aparece la saturación aparece la frecuencia el pulso te va a tomar el pulso en ese momento y te va a tomar el porcentaje el porcentaje de de relación que tiene con la temperatura y la captación que debe estar por encima de 10% entonces 96 97% estoy hablando baja un poco la saturación entonces la pulso y oximetría es parte hoy en día de las funciones vitales que un médico debe tomar ¿no? hay que limpiar el dispositivo con un paño de alcohol siempre porque generalmente lo hemos utilizado en otros pacientes asegurar de tener las manos y uñas limpias sin esmalte del paciente eso es definitivo reposar 5 minutos antes de realizar la medición 5 minutos como mínimo ¿no? entonces reposo de 5 minutos o sea también siendo todo lo que tomé espérate está hablando está dictando clase tómame cuando dentro de 5 minutos que me relaje muy parecido a la misma disposición para tomar la presión arterial se toma el oxímetro se coloca en el dedo índice de preferencia como dicen ¿no? sin moverlo se espera unos segundos hasta que la lectura muestre un número fijo se recomienda tener por lo menos 30 segundos a un minuto de lectura continua ¿ok? vean ustedes como es ¿no? el principio es este ¿no? de la luz infrarroja de la oximetría los valores normales van a nivel del mar miren que esto varía ya ustedes lo pueden encontrar en tablas incluso hay una tabla que publicó el ministerio y varía de acuerdo a la altura esto comienza a bajar a partir de ya de 1800 comienza a bajar 1800 metros de altura entonces el valor normal acá en la costa es 95 a 100 cuando tienes un paciente ya por debajo del 95 ya no es normal ya no es normal ¿no? entonces por debajo del 95 podemos hablar de hipoxemia leve 92 a 94 todavía lo puedes observar incluso hasta en centros de salud pero siempre que un paciente tenga menos del 92% es indicativo de hospitalizarlo y ese paciente generalmente con menos del 92% estamos ya en hipoxemia moderada doctor ¿por qué no hipoxia? porque el término de oxígeno bajo tiene tiene estos dos conceptos y la hipoxia hipo es bajo la hipoxia se refiere a la cantidad de oxígeno que entregas a los tejidos para que hagan su trabajo que eso les interesa ¿no es cierto? y la hipoxemia hipo bajo ¿no? mía se refiere siempre a la sangre es la cantidad de oxígeno en sangre que está baja y probablemente estás entregando menos pero cuando yo yo tomo con el pulsio oxímetro solamente te estoy tomando yo no sé lo que está entregando pero sí sé lo que el porcentual de cantidad de oxígeno que tiene tu sangre circulante por eso que se debe hablar de hipoxemia entonces cuando es menos de 92 ese paciente tiene que estar en el hospital claro salvo que sea una enfermedad crónica ojo hay gente que vive con 88 en su casa que usa su oxígeno en domicilio intermitente eso estamos hablando de la persona normal ¿no? entonces ahí dice que es moderado 87 91 y cuando es menos 85 este es grave generalmente ese paciente requiere incluso una máscara de reservorio le llamamos ¿no? entonces este es lo grave por eso que el concepto de insuficiencia respiratoria tipo 1 que es la insuficiencia respiratoria hipoxémica que ya lo van a aprender algún día es de menos de 90 pero doctor no es de la menos 92 no o sea acá hay parámetros que te indican cosas generales o sea menos de 92 debería estar siempre en un hospital si es que es agudo normal 95 a 100 entonces ya no hay que asustarse uno tener tranquilo otra de las cosas que interfieren es la temperatura por eso le decía este por ejemplo tiene abajo te mide si tienes una temperatura muy baja en el dedo entonces se va a medir menos de 10% la relación entonces te dice no no es una lectura real caliente ese dedo entonces eso pasa generalmente en invierno en zonas muy frías entonces tiene que haber siempre un calor adecuado para que sea una buena medida ok estos son básicamente lo que podemos hablar espero que no haberlos confundido en algunos términos y estoy llano a que me hagan cualquier pregunta que me va a transmitir su delegada a través del whatsapp y yo se las voy a responder en este momento ok cualquier pregunta entonces la espero a través del whatsapp que me hagan en este momento a través del whatsapp y en este momento Gracias. 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 Aprovechen que se los puedo responder con... Gracias. 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 Disculpen. Vuelvo nuevamente a responder. No había tenido el micro prendido. Disculpen. Vuelvo a responder otra vez la pregunta anterior. Me preguntaban primero sobre tomar la presión ¿no? Sobre 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 tomar la presión en cómo se llama en pacientes quemados. Entonces en pacientes quemados generalmente uno se toma la presión ¿no? Uno toma la cuando toma la presión eh en grandes quemados es la pregunta obviamente en grandes quemados entonces es imposible porque uno puede si no puedes tomar los brazos uno intenta tomar en las piernas pero un gran quemado en las piernas pero un gran quemado a eso se refiere seguro la pregunta no puedes tomar en ninguno de los cuatro ¿no? ninguno de los cuatro miembros pero un paciente gran quemado es un paciente crítico entonces el paciente crítico generalmente se le eh al paciente crítico generalmente se le eh coloca una línea arterial que es una un catéter que va hacia la arteria radial o la brachial dependiendo de donde se pueda colocar se le coloca el catéter aún está aún este quemado se puede colocar el catéter sin problema y este catéter llega una línea hacia el monitor y tiene la presión constante entonces la línea arterial es para pacientes críticos grandes quemados son pacientes críticos que van a requerir una línea arterial la segunda pregunta que me hace cuando uno respire en forma profunda tiende siempre a ver intra intratorácica pero cuando este este esta caída es muy brusca ¿no? o sea esta caída es mayor de diez milímetros de mercurio entre diez y veinte entonces eso se llama el pulso se siente que se cae por completo al dice toma aire profundo y pum el pulso cae por completo no hay lo que le decía ¿no? no hay amplitud no hay tensión entonces eso se llama pulso paradojal y eso se puede medir esa caída entre diez y veinte milímetros se denomina pulso paradojal muy frecuente en el paciente asmático asmático severo en el COVID las funciones vitales son como en cualquier proceso infeccioso ok todo proceso infeccioso que genera fiebre la fiebre genera taquicardia la presión arterial al principio se va a elevar pero obviamente si el proceso infeccioso avanza puede producir incluso shock o sea el paciente puede entrar en colapso porque recuerden que el COVID tiene una fase de hiperinflamación y esa fase de hiperinflamación entonces comienzan a generarse ya van a estudiar eso mediadores de inflamación tan intensos que eso terminan produciendo caída de la presión arterial entonces en un COVID leve pues solamente es lo clásico ¿no? fiebre o sea temperatura alta taquicardia y la presión se eleva un poquito pero cuando el COVID ya es moderado a severo y hay hiperinflamación muchos pacientes terminan entrando en shock que es caída de la presión otra de las cosas que se alteran en el COVID que fue muy interesante fue la hipoxemia y se acuñó un término que existía y se usaba poco que era la hipoxemia silente y es que sucedió que sucede en COVID que los pacientes que son infiltrados infiltrados intersticiales en el pulmón el paciente no tiene sensación de falta de aire eso se llama disnia y sin embargo le tomaban la oximetría y estaba bajo le ponían el oxímetro y estaba en menos de 95 y eso era entonces decían pero yo me siento normal doctor no me falta el aire pero mira tu oximetría está en 93, 92 eso se llama hipoxemia silente fue algo que apareció durante el COVID creo que son ya todas las preguntas que han hecho les agradezco la atención y espero estoy seguro que los voy a seguir viendo a lo largo de estos años me despido muchas gracias 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 Gracias.